Mi nombre es Vivian Brache de Mejía, la investigadora principal de Investigaciones Biomédicas de Pro Familia. He tenido la dicha de dedicar 46 años de mi vida profesional a la investigación. Gracias a estos trabajos, hemos contribuido al desarrollo de nuevos, eficaces, seguros y reversibles métodos anticonceptivos. Esta tecnología ha permitido que la mujer entre de lleno al mundo. Lo principal en mi trabajo ha sido el trabajo mismo. No me arrepiento un solo día de haber elegido esta carrera. Exhorto a las mujeres que se involucren en la ciencia. Entonces yo agradezco muchísimo al Ministerio de la Mujer y sobre todo porque sirve para estimular a otras mujeres a que se lancen, pongan su pasión en lo que les guste. El que trabaja así no hay obstáculo que le impida su trayectoria. Gracias. 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 Gracias.